Hola, bienvenidos todos a mi canal, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este video donde vamos a aprender a tejer una linda y bella Frida, amigas, para decorar nuestras tazas, nuestros vasos, nuestros termos o también pues latas, ¿verdad? Latas que a veces no hayamos que tejer. Hacemos todo esto a la medida de la lata y ya podemos tener ahí organizadores y de todo, ¿verdad? Bueno, amigas, pues está muy bonita, a mí me encantó, espero sea del agrado de todos ustedes y ¿qué les parece si comenzamos? Y ahora sí, pues nos preparamos para iniciar. Antes de comenzar, amigas, pues mil disculpas, el día de hoy traigo un poquito cerrada la garganta, así que si se me va la voz, pues ay, amiguitas, me disculpan. Bueno, vamos a iniciar y voy a tejer todo con el gancho de 4 milímetros y una lanita gruesa también, número 4. Bueno, iniciamos con nudito de inicio, dejamos un poquito larga la hebra y preparamos nuestro nudito. Aquí voy a levantar un total de 36 puntos para mi taza. Yo voy a usar esta taza, esta va a ser la que yo voy a usar el día de hoy y pues el número de puntos debe de medir de aquí para acá. No debe de quedar este exacto, debe quedar un poquito al margen de aquí de la agarradera porque le vamos a poner un botón. También si ustedes lo quieren hacer para el otro tipo de vaso, como el que hemos estado tejiendo en los otros videos, entonces para ese son 33 cadenas, ¿sí? Para esta taza son 36. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo, pues aquí ya tengo las 36 cadenas. Voy a tomar aquí para que ustedes vean. Así, así es la medida. ¿Sí? Ándale. Así, amigas, debe de quedar un puntito o dos antes de cerrar. Así. ¿Ok? Así miden ustedes su propia taza porque pues no todas las tenemos la misma, ¿verdad? Esta es de las normales, de las, pues una taza básica, amigas. Y me abarca pues estas 36 cadenas. Ahorita les doy la medida de todo, ¿sí? No se preocupen. Entonces, vamos a iniciar en la segunda, en el segundo punto y todo lo vamos a tejer en puros puntos bajos. Así. Un solo punto en cada uno de los espacios. Entramos enlazada, jalamos la hebra y salimos por esos dos puntos. Este es el punto que estoy tejiendo cada vez que hago esto. ¿Sí? Nada más entro, jalo la hebra y salgo así. Sí. Esta explicación, pues es para las amigas y amigos principiantes, ¿verdad? Que ellos siempre quieren prestar mucha atención en los puntos como se tejen. Y listo, pues aquí ya estoy en el último espacio. Así es como luce, ¿ok? Muy bien. Vamos a darle así un total de 10 vueltas o de 10 hileras. Entonces, subimos una cadena cada vez que finalicen, giramos y volvemos a iniciar por todos estos espacios que tenemos por aquí. Aquí. Todos estos son los hoyitos que va dejando el punto cuando lo tejemos al derecho. Y pues así es como se mira por la parte del revés. Sí, pero bueno, esta puntada es igual por los dos lados, queda igual. Y así, miren. Vamos a ir tejiendo vueltas y vueltas, ¿ok? Hasta tejer un total de 10 de este color. Y luego vamos a cambiar por el color negro. Y aproximadamente de 3 a 5 vueltas. Sí, voy a ir midiendo para ver qué tal le queda a mi taza. Ustedes también pueden ir midiendo en su propia taza para ver cuántas vueltas necesita. Sí, lo pueden adecuar y también pues a su gusto. También si es un termo, pues igual. Bueno. Ah, me faltó decirles, amigas, que las que lo estén tejiendo de la otra manera son 33 cadenitas y luego las unen. Las unen así y ustedes van a tejer de manera circular. Pueden ver cualquier otro de los videos que ya tenemos listos para que aprendan y se le den la idea. Sí, son los mismos pasos. Bueno, voy a finalizar estas 10 vueltas y volvemos con el siguiente paso. Y listo, pues aquí ya finalicé un total de 10 vueltas. Vamos a rectificar 2, 4, 6, 8 y 10, ¿ok? 10 vueltas, así, o 10 hileras. Una vez que ustedes finalicen, bueno, aquí me faltaron los dos últimos puntos. Muy bien. Aquí ya vamos a cortar este tono, miren, lo vamos a dejar así, ¿ok? Cortamos. Cortamos un poquito largo para poder ocultar al final. Y vamos a tomar el color negro, el café, el marrón, el color que ustedes quieran que lleve el cabello sufrido. Muy bien, aquí vamos a pasar entonces el color por el punto, apretamos. Y aquí subimos una cadena, ¿sí? Miren, el color pasado es el que vamos a apretar para que se junte ahí el punto y no se nos salga. Muy bien, ya tenemos la cadenita, podemos girar. Y listo, pues así de fácil hacemos el cambio de color. Y aquí ya podemos iniciar tejiendo, pues todos los puntos, un punto bajo en cada espacio de este color. Y aquí ya estoy a punto de finalizar, miren. Recuerden que les dije que tres, pues tejí cuatro, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro. Porque rectifiqué con mi taza y para que me quede precioso, pues con cuatro. Aquí está mi taza, rectifiqué. Y miren, ya quedó muy bien. Ahí está. Recuerden que debe de quedar así, amigas. Miren, hasta ahí, ¿ok? Porque aquí va a ir el botón. Y miren, pues ya quedó muy bonito, ¿ok? Así. Ustedes rectifican con su vaso, con su termo, para que lo hagan muy bonito. Si le quieren poner más, ustedes háganlo más. Y bueno, amiguitas, pues aquí ya finalizamos, amigas y amigos. Y ahora nos falta, pues, su abrochadera, ¿verdad? Su ojal. Entonces lo vamos a hacer con este mismo color. Vamos a hacer estas hebras para allá. Miren, estamos así. Ya finalizamos, ahora vamos a tejer por acá. Vamos a realizar puntos deslizados. Vamos a contar un total de seis. Entonces aquí subimos una cadenita para que no esté apretado. Y luego vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien, aquí nos detenemos. Ahora vamos a tejer, pues, el número de cadenas que sea el adecuado para su botón. Yo voy a tejer un total de diez. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a rectificar. Voy a subir dos cadenitas más. Diez, 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 once y doce. A ver, vamos a ver. Yo pienso que ahí voy a subir catorce. Catorce puntos para que quede cómodo allí el ojal. Miren, 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 ¿ok? Catorce cadenitas. En ese mismo espacio cerramos con punto deslizado. Y continuamos todos los espacios que nos faltan hasta llegar al último. Miren. Puros puntos deslizado, 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 deslizado. Puros puntos deslizados. y listo una vez que finalicen subimos una cadenita y aquí ya podemos cortar miren pues aquí ya quedó listo así así es como debe de lucir bien y ya al momento aquí le vamos a colocar su botoncito que quede muy nice bueno el siguiente paso pues es ocultar las hebras entonces con ayuda de una agujita ya sabemos verdad amiguitas así bien nos vamos por su color para la siguiente pieza que son las florecitas miren ya tengo dos listas y ya nada más me falta una si van a ser tres en total continuamos con nuestro mismo número de gancho el del número 4 dejamos un poquito larga la hebra y vamos a iniciar con nudito de inicio así y vamos a levantar una cadena de 24 puntos entonces contamos 1 2 3 4 5 6 21 22 23 y el último el punto número 24 muy bien ahora damos la lazada y vamos a entrar en el tercer espacio 1 2 y 3 y entramos con un punto alto ahora dos cadenitas de separación y en el mismo espacio un punto deslizado deslizado así estos van a ser todos los pasos miren ya tenemos el primer pétalo ahora sin brincar no ningún espacio para que nos quede bien bonita nuestra rosita vamos a dar la lazada en el espacio que sigue tejemos un punto alto lazada mismo espacio otro punto alto dos cadenitas de separación una y dos cadenitas de separación una y dos y en el mismo espacio punto deslizado y listo miren así va quedando vamos a continuar entonces toda la cadenita con estos mismos pasos pues ya hemos tejido en nuestra frida más grande lo recuerdan las amiguitas que son nuevas aquí en el canal pues ya tenemos una bolsa de frida en donde tejemos pues casi todo es igual verdad nada más lo ajustamos como ahora vamos a hacer pues nuestro forro para nuestra taza pero pues lleva las mismas piezas amigas ok bueno vamos a continuar toda la cadenita hasta el último espacio con estos mismos pasos que finalizamos y listo pues aquí ya finalice miren así se forma un churrito muy hermoso miren esta para hacer unos aretes una decoración bueno en el último espacio vamos a cerrar con un punto deslizado y aquí subimos una cadenita y estiramos largo largo ok bien larguito amigas corten esta hebra para poder este unir la pieza que es nuestro siguiente paso entonces aquí vamos a ocultar primero la que tenemos aquí la que quedó más pequeñita con la que iniciamos el nudo de inicio esta la vamos a ocultar a ver despacito despacito por aquí para que entre muy bien entre los puntos ahi va amigas ahí va por ahí muy bien y ahora sí este trocito lo vamos a me andaba haciendo bolas con las tijeras corta y ahora en este grande en la hebra que dejamos larga 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 vamos a colocar nuestra agujita y ahora sí vamos a darle forma pues a este churrito vamos a agarrar aquí el primer pétalo y vamos a ir girando pero vamos a ir separando que mire damos la vuelta así como si fuera un caracol 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 pero que queden separaditos los pétalos miren se vayan quedando encima así encima de los que van quedando por arriba aquí vamos a tratar de entrar y atravesar todos los espacios así que se sienta que están pasando por por todos los puntos así miren y luego pues le vamos a dar varias varias puntadas para que no se nos vaya a desbaratar porque si no se le cayó se le va a caer amigas a nuestra fridísima y listo pues ya quedó esta florecita y pues así vamos a tejer un total de tres de sus tres colores diferentes igualitas siguiendo los mismos pasos y creo que ya tenemos todas las piezas ya nada más los ojitos ok bueno vamos a preparar en preparamos ahora los ojitos los voy a hacer así con bolitas de puntos altos entonces preparamos arito mágico y vamos a subir dos cadenitas así vamos a tejer un total de siete puntos contamos que llevamos uno este va a ser el punto número 2 3 4 5 6 y 7 se me acabó la hebra y listo hasta aquí aquí nos detenemos y vamos a cerrar el larito ya saben con el punto deslizado en el primer espacio y listo miren ahí están los ojitos subimos una cadenita y estiramos bien largo para poderle también éste bordar unas pestañas con esta misma ed ya saben que las piezas la hebra más pequeña esto siempre lo ocultamos entre el tejido para que ya no se abre el arito mágico nada más así le damos una pequeña vuelta y ya podemos cortar y ya quedaron aquí listos los ojitos igual así con siete puntos dejemos colocamos nuestra pieza ahí está y vamos a empezar la unión ok primero le podemos poner las flores a ver cómo venir estas flores la verde la rosa y la amarilla bueno entonces aquí pues vamos a ir primero acomodando para ver dónde van a quedar para dar el visto bueno es para dar el visto bueno si voy a colocar aquí una agujita en la hebra que queda y comenzamos así de simple y de fácil pues la unión miren nada más simples puntaditas una puntadita por aquí y una puntadita por allá voy a ir así porque por todos los pétalos ándale ándale qué está pasando ya se quiere venir la pieza así amiguitas amigas y amigos y bueno pues yo sigo aquí amiga ya me hice mi té pero no como que quiere como que me quiere dar este un pequeño resfrío verdad hoy no amigas hoy no y no y no bueno no lo vamos a dejar no lo vamos a permitir no voy a permitir que me dé ningún resfrío amigas y miren amigas pues aquí ya finalicé de colocarle las flores pero que creen que creen que pasó probé en mi taza miren aquí está mi taza y le falta una vuelta entonces se la voy a tener que poner miren ahí está y aquí va a cerrar y todo entonces debe quedar así pero miren las flores sí entonces le voy a tener que poner una vuelta más ustedes también midan muy bien su taza miren sí entonces le va a faltó una vuelta amigado y no bueno lo vamos a tener que hacer bien sí entonces aquí no va a haber ningún problema simple y sencillamente lo voy a agregar aquí y lo bueno saben que fue lo bueno que me di cuenta antes bueno lo bueno que me di cuenta y que no le no uní las flores por ahí ay amiguitas bueno si ustedes también se dan cuenta que su taza le falta porque el pelito debe de resaltar verdad para que se mire bonito pues le hacen así como yo le agregan una vuelta o dos con las que vayan bien y miren pues ahora sí ya finalicé ya creo que ahora sí ya quedé conforme amigas vamos a ver ahora sí ya quedó bien a ver miren ahora sí ahora sí me gusta ahora sí quedó muy bonito muy bien bueno pues les voy a dar la medida ya para no fallar verdad pero en vueltas fueron entonces en total ahora sí 10 vueltas color piel y 6 vueltas color negro ya para no errarle amigas y esto va a medir veintitrés centímetros veintitrés por por nueve ok veintitrés por nueve y pues con simples puntaditas y bien bonito primero le voy a voy a unir todo el ojito y ya cuando esté todo que no se me mueva le voy a poner sus pestañotas de sus pestañas pispiritas así ahí va, 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 ahí va quedando mi frida ahí va quedando bien bonita, bien bonita estoy quedando estoy quedando con mi frida ahí está listo ya su primer ojito muy bien donde quedó la hebra quedó por aquí entonces miren vamos a hacerle sus pestañas voy a salir por aquí y miren más o menos por ahí verdad aquí su primer pestañita algo así que queden bien bonitas amigas, bien pispiretas a ver la otra, la otra pestaña pispireta esta va a estar como por aquí a ver cómo va a quedar, ¡oh! ¡dóndele! y otra le voy a poner otra un poquito por aquí voy a poner otra por acá y que quede como por ahí así amigas miren, ¡ay qué bonita! si quieren le pueden poner una última aquí más pequeñita le vamos a poner una chiquita para que se miren más pispiretas amigas aquí ya ven una así chiquitita miren, ¡ay qué bonita! ¡qué bonita quedó amigas! estos ojitos ocultamos la última hebra para que no se nos vaya a desbaratar nuestras pestañas y ya quedó, miren ¡ay qué bonito amigas! ¡qué bonito, qué bonito! y bueno pues ahora voy a finalizar el segundo ojito, ¿ok? algo más o menos vamos a hacerle una sonrisa amigas pues le va a quedar bien chiquitilla le vamos a dejar aquí un poquito larga la hebra y miren una sonrisita por aquí así luego aquí voy a picar por aquí y me voy a regresar dando pequeñas puntaditas, miren así por ahí que quedan casi por el mismo espacio así y luego uno más para abajo y le tenemos que ir dando la forma de sonrisa, ¿eh? miren así tenemos que ir acomodando la hebra para que vaya quedando así como su sonrisa un poquito la hebra entre los puntos que no sobresalga para el otro lado y listo pues aquí ya podemos cortar miren quedó muy bonita y ustedes haganla mejor que yo para que les quede preciosa aquí su mejillita vamos a hacerle una chapetita y está quedando bella, bella, bella ay que bonita, ¿verdad? miren amigas ya quedó, quedó bien simpática se mira muy feliz muy simpaticísima y listo pues por aquí también si quieren le pueden poner orejas, unas orejitas unas bolitas y listo y listo estos son sus aretes de borla muy bien entonces aquí lo voy a estas son sobrantes, ¿eh? de lo que me ha estado aquí sobrando y ya tiene así un simple botón amigas cualquiera puede ser de esto o de hoyitos y no importa es igual cualquier botón que ustedes tengan para que quede muy bien ya está listo amigas ahora ya nada más vamos a abrochar miren qué bonito queda ay amiguita ya está lista nuestra frida quedó preciosa, ¿verdad? a ver, vamos a ver ya quedó lista nuestra fridita amigas quedó bellísima, estoy encantada me gustó mucho como quedó la carita, ¿verdad? quedó muy bonita me gustaron mucho sus flores y todos sus aretes y si ustedes quieren se me estaba ocurriendo miren le podemos agregar aquí como una trenza, ¿verdad? ay amigas pues la imaginación es infinita nada más es cuestión de ponernos a trabajar ¿verdad amigas? a imaginar todo lo que queramos y bueno pues listo miren ya está lista nuestra frida en una taza para alegrar la mañana híjole es un encanto amigas me fascinó, me encantó y pues ya al final pues le atinamos ¿verdad? estoy encantada con mi frida espero sea del agrado de todos ustedes la pongan en práctica y bueno amiguitas pues en este video anduve súper no hombre se me fue la voz varias veces porque ando un poquito este hay media gripadilla de la garganta pero pues espero ya mejorarme muy pronto para poder tener el mismo entusiasmo de siempre ¿sí amigas? ay bueno me encantó me gustó muchísimo espero la suya les queden preciosas y no las estén compartiendo en la página de Facebook ¿ok? bueno las vamos a estar esperando cuídense mucho amigas para que no les pase lo mismo que a mí cúbranse pónganse doble calceta para que no se cierre su garganta bueno nos vemos amigas que tengan un excelente día cuídense mucho pásensela excelente bye mi frida les manda muchos besos que linda quedó ahora sí amigas un tecito un cafecito adiós adiós